Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En estos días de cuaresma oiremos con frecuencia tres palabras, oración, limosna y ayuno, términos que trazan un programa de vida para observar siempre, pero de manera especial en cuaresma. Oración es pensar en Dios, leer su palabra, alabarlo, suplicar sus bendiciones, participar en la Eucaristía. Él es el Padre que nos creó y nos ama y perdona. Limosna es estar atentos al prójimo, respetarlo en su dignidad, ayudarle con cuanto podamos. Y ayuno es preocuparnos por nosotros mismos, dar cuenta de que tenemos defectos y limitaciones y debemos corregirlos. Es morir a nuestro pecado y superarlo con la ayuda de Jesucristo. En esta cuaresma mejoraremos nuestra relación con el Padre, con el prójimo y cada uno de nosotros, por supuesto. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.